Vamos a continuar Hoy queremos saludar a la gente que nos está acompañando Vamos a saludar a mi compadre famoso Ángel Medellín, sonido tropical antillano Toda la gente de allá, de piedras negras en esas eran ocasiones Así es que, presenta a toda la gente, bienvenido, gracias A toda la gente de Sonido Sensación Valencia, gracias Por permitirnos trabajar aquí en su cabina Con un equipo de sonido, sí señor Sensación Valencia Se lo agradecemos de todo corazón a mi compadre Benji Y toda la gente que nos acompañe Vamos a bailar una cumbia sabrosa Al más fuerte estilo de la música de Texcoco Que ya está bailando y ya está gozando con ustedes Y se vamos a presentar con la gente de aquí de Chihuahua Vamos todo el mundo a la pista, todo el mundo a bailar Se llama y se titula la nueva cumbia La mujer por el vida Ya llegó el sonido a mi santo Agamunda Llegó la pesadilla de Texcoco Mi compañero famoso Germán Mi señor Esta noche Ya llegó mi compadre Intente mix Toda la gente de San Luis, esto sí Vamos a bailar, vamos a gozar El ritmo y el sabor Coyo Music Ya presenta en esta noche, gracias Sonido Sensación Valencia Y sonido Mr. Barrio Ya llegó mi compadre DJ Barbie Sonidero Toda la gente de Apan Hidalgo Ya presente Mira que bonito baila la gente Eso Ajá La pista sonidera Activos ADC Esos trilogos Fantastilogos Checos Chao El famoso conejo El mago Ajá Toda la gente de Aculco Esos niños Chris El famoso Saffer El Fer Baby Es el famoso Eugenico Eh Sahota Llegaron los primos del futuro Princesitas Carisma Y los rebeldes Esos pequeños Kiss Llegaron los master locos Todo el club D.P. Eso Ya llegó mi compadre Estrategia creativa Toda la banda Ya presente Sonido Travieso Hermanos Lava En la tierra mandamos En el infierno Andanás En la tierra Toda la Organización Pocos Pero Locos Sur 13 Y nada más Este famoso Gary Cholo Malandro Manuel El Winnie El Spice Ya llegó Mr. Loco Ajá Donde la gente de Santa Moría Chalma Dice Llegaron los casi guapos Este famoso Tarzan Chucky El Pony Y ahí llegó el Tata Y ahí llegó el Malib El Roger El Berruga El famoso Borrego El Panza Este chip es el famoso Marucha Y el famoso Donovan Y el famoso Donovan Tenga para sonido Espartano Y su cuerpo técnico Los 300 Llegó mi compadre Ángel Iván Pachón El Milo El famoso Miguel Echon El Borro Milo Y todos los que faltaron Oye siempre el sonido Mr. More Gracias Para El famoso Cayo Kilómetro 27 Ajá Llegó la gente de Toluca Ciudad de altura Llegaron los de todos Los blogs El famoso Beto Quejera Juanito Quejora Jare Ajá Llegaron todos los blogs Toda la gente de Toluca Ajá Llegaron Con este sonido estamos Haciendo historia Agüevo Dijo mi tía Un saludo con la voz de ardilla Esta noche Nos acompañan Los pequeños S.D.C Todos los reyes del humo El famoso Chiqui Echá Angelitos Aceja De regreso Creaciones el pequeño Sibonet Oye siempre con sonido Mr. More Gracias La gente de San Nicolás Niños del Barrio 13 Isla Quique Chavito El Ceto El Roger El Perro Sonido Capricornio Ajá Oye Oye Llegó sonido bucanero Venga Ahí está El famoso Pelón El famoso Pelón Toda la banda de Dolor De León, Guanajuato Llegaron los casi guapos Forever Dejando huella Nada ni que nadie pueda Sobreposer Por siempre Sonido Mr. Barrio Famoso Víctor Rupita Acosa Vale Zahín Ellova Toda la Casa Blanca Nada de algo Ajá Eso Publicidad es el Chucky Todos los niños forever El famoso Alexis Eder El famoso Chucky Todos los activos Los Los pequeños DC Siempre con sonido Mr. Barrio Gracias Publicidad es el Chucky Esta noche para el amor Inalcanzable El famoso Siempre amor Chucky El famoso mancatero Se va El famoso gallo El cama Sonido Challenger Su amor para la abuela Y su amor sur 16 Ya presente Grandes presidentes Sonido de la lumba traviesa Ya presente Sonido Capricornio Por Rita la Bella Llegó los desamparados forever La sexomanía Chavitos flortera El famoso bisocho Juanito El pata El pata El famoso termi Ajá Se va Dice Nos somos inalcanzables Y mucho menos Internacionales Somos auténticos y originales Organización Jajalito solitario Unos cuates El famoso choro Luisito Juanito Y toda la bandera Ale El famoso pollo TMS La gente de Inago Llegan los hijos de la noche El famoso Joco Toda la gente de Joco Tintlán El famoso Coasón Mico El famoso Chucky Ajá Sabor Este sonido Mr. Barrio Sí señor Te escojo Barrios Unidos Guapos Forever Batos Lajos Desde el satélite Quinto Patio Niños sin Barrio Aguárez del Barrio Latino El famoso El famoso Maris Forever Y ese famoso Píctor Ajá Ajá Qué bonita cumbia Señores y señores Esto fue la participación